Un confuso incidente se registró en horas de la mañana, de momento se que el conductor de un microbus fue fiscalizado por la autoridad correspondiente en Linares. Según le señalaron, los funcionarios públicos no contaba con los documentos que permitieran su funcionamiento, haciendo descender del vehículo a todos los pasajeros. Hecho que mediante papeles en mano fue cuestionado por el conductor y representante legal de la empresa afectada. Yo venía acá en el recorrido de la 4A, de la cama hacia el centro, y me constró el CDM acá, que estaba ubicado acá, justo aquí en Maipú, con Jim Bell. Y me veo los documentos, los documentos de conductor y los papeles de la máquina. En el cual ellos dicen, al revisar los papeles de la máquina, que hay algo que no es correcto, que hay algo que está mal. En el cual ellos me dicen que la gente hay que bajarla, porque hay que bajarla. ¿Usted venía con pasajeros en ese momento, ya? Con pasajeros, sí. ¿Ya? Yo me bajo y digo, ¿qué pasa? Le dicen, no, que tiene que bajarla a la gente, porque aquí hay que verificar algo, que está mal. ¿Ya? De ahí me detuvieron, y digo que era vinero, y me detuvieron harto rato, casi más de 40 años. ¿Qué encontraron de raro, en este caso, los fiscalizadores del Ministerio de la Pública? Que en los papeles había algo que no correspondía. ¿Cómo adulterado o algo así? Que algo adulterado caía en los papeles de la máquina. ¿Ya? Lo cual no es así, porque yo he sacado reacciones técnicas, me ha controlado carabineros y nunca había encontrado nada normal. Hasta el lugar llegó rápidamente el representante legal de la empresa en cuestión, quien se habría contactado con la Seremía de Transporte en Talca, desde donde le habrían asegurado que los papeles estaban en orden y no ameritaban sanción. Bueno, en realidad yo creo que nosotros, yo como representante legal, siempre me ha abstenido a hacer este tipo de entrevistas, por el tipo de malos tratos que ya estamos recibiendo de parte de la autoridad, incompetente, porque lo vamos a decir por su nombre. Me llamó el conductor, a mí como soy el representante legal, porque la máquina que conducía no presentaba la documentación que correspondía a ella. Me acerco yo al lugar, me identifico ante las personas, que soy el representante legal de la empresa, y le pregunto cuál es el problema que tiene el taxi bus, y él me dice que la documentación que el vehículo tiene no corresponde al vehículo. Yo me comunico directamente con la Seremía de Transporte, en el cual ellos verifican que la documentación es la que corresponde al vehículo, que no hay nada de alterado. O sea, usted como representante llamó directamente a Talca. Directamente a la Seremía de Transporte, diciéndole que el bus, le envió la patente, preguntándole cuál era el desperfecto, de qué el bus tenía o qué no tiene el bus. Porque para desprestigiar una empresa siempre hemos sido desprestigiados como San Ambrosio. No hay nada que decir. Hoy en día es una empresa que, con el sacrificio que todos los dueños hacemos, para poder tener los vehículos prestando a lo mejor un mal servicio porque las condiciones no dan. Fiscalización nos dice que ellos tienen realmente que el bus no corresponde. Además, el representante aseguró que este tipo de hechos no son aislados en contra de la empresa, y por ello entablará las acciones legales necesarias. El silencio aprueba, y yo creo que ahí tiene usted el medio. Si ellos estuvieran en la verdad, ellos. Cuando ellas son en la fiscalización, nosotros jamás hemos estado en contra de que nos fiscalicen. Nuestros vehículos corresponden con toda su documentación, nuestros vehículos tienen toda su documentación al día, los conductores son con su licencia como corresponde, pero dígame usted quién desmiente lo que ellos acaban de hacer hoy en día. Y aparte, el mal rato. Están los testigos, las personas del negocio, les dijeron cómo podían hacer, bajaron la gente, echaron la gente abajo, y ellos ahora no tienen la valentía, ¿no es cierto?, no tienen la valentía, ni siquiera de responderle a ustedes, de ver quién fue lo que realmente pasó. Ellos se equivocaron, ¿y quién me da? Yo presentaré acciones legales en contra de ellos, presentaré una querella por calumnia e injuria, y por el desprestigio que han hecho frente a la ciudadanía. Cuando quisimos preguntar su versión de los hechos a los fiscalizadores, rehusaron dar declaraciones, por lo cual nos dirigimos directamente a la Seremia de Transporte en el Maule, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta alguna.